Le damos la bienvenida al Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado. Este museo se creó en el año 1988 con un doble objetivo. Por un lado, dar respuesta a las necesidades didácticas de la escuela y por otro, el de preservar del deterioro la gran cantidad de instrumentos antiguos que la escuela posee, constituyendo el primer lugar donde se comenzó a trabajar en la puesta en valor del patrimonio geológico minero de la comarca de Almadén. Sus dos grandes espacios albergan una buena muestra de minerales y fósiles de alto valor científico y didáctico, donde destacan una curiosa colección de cinabrios de numerosas localidades españolas y extranjeras que, junto a instrumentos, mapas y utensilios utilizados en la escuela a lo largo de sus más de 240 años, constituyen un ejemplo claro de conservación del patrimonio minero de este centro universitario. Recientemente, apenas unos años atrás, las colecciones del museo se han visto aumentadas con la donación por la empresa Encasur Endesa de la magnífica colección paleontológica procedente de la cuenca carbonífera de Puerto Llano, Ciudad Real. El patio de la escuela sirve de contenedor y de exposición permanente de grandes elementos de arquitectura industrial, como son el castillete minero de la mina Diógenes, Valle de Alcudia, Ciudad Real, de principios del siglo XX, el molino hidráulico Ferreras, siglo XX, grupo de vagonetas mineras, cabrestantes, tornos mecánicos, etc., con un alto valor histórico y patrimonial. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén desplazándose al siguiente punto de interés.